... ...se disputaba a las 4 de la tarde las instalaciones del Europarque... ...una crono de 15 kilómetros en un circuito al que se daban dos vueltas. Tomaba la salida el primer equipo, el Radio Popular Onda... ...que cuenta en sus filas con el cántabro David Gutiérrez. Tres minutos después salía el club ciclista José María Nicolau... ...que cuenta en sus filas con el joven Francisco Baliño. Continuaban los hombres de Horacio Barros... ...del club ciclista Spol, uno de los equipos españoles en la prueba. Rubletano Dunas Douradas con el chileno Carlos Ollarzo en el argentino Martín Montenegro... ...Antonio Olmos, Sergio Ribeiro... ...un plantel de campanillas en esta prueba. El segundo equipo español en tomar la salida el aluminio escortizo... ...dirigido por un mito del ciclismo español, Suso Blanco Villar... ...cerraba el primer bloque de la prueba. El segundo conjunto de equipos en salir lo encabeza el OFM Quinta Dalixa... ...equipo portugués que cuenta con Eduard Prades... ...como hombre a seguir en esta prueba. Un jovencísimo equipo, el Maya Bicicletas Andrade... ...dirigido por el exciclista profesional portugués Joaquín Andrade. Bruno Saraiva encabeza la escuadra del Anicolor en esta prueba. Participa también en esta carrera la selección nacional portuguesa de carretera... ...y en sus filas Antonio Barbio y Pedro Pauliño... ...ambos profesionales en Italia, en el Cerámica Flaminio. Ojo a este equipo que viene de hacer una gran vuelta a Castilla y León... ...con César Fonte, Felipe Cardoso y Ricardo Vilela. Cerraban el segundo bloque de equipos en tomar la salida. El tercero lo abrían los anfitriones dirigidos por Manuel Corrella... ...un bloque en el que destacamos a Lionel Coutinho. El aluminio Santarte conjunto que porta el dorsal número uno... ...en las espaldas de Edgar Pinto. David Libramento encabeza al Carmin Tavira, un conjunto portugués... ...muy a tener en cuenta en la vuelta. Y cerraba la prueba el equipo español Burgos, BH, Castilla y León... ...capitaneado en esta ocasión por el bejarano Moisés Dueñas. Y la prueba, sin sorpresas, se la adjudica el EFAPEL Glass Drive... ...con un tiempo de 18 minutos 48 segundos. Y aquí tienen el perfil de la segunda etapa... ...con salida en Sayoao de Madeira para recorrer 138 kilómetros... ...y final en Montemor-Ovello.